Música Navego por mares sin fortuna Sin rumbo fijo a merced del viento Te sueño bajo la luna Busco llegar a tu puerto Huracanes de sueños rotos Me ahogan en mares furiosos Mientras cae la noche Sobre cada palmo del mundo Si tú quisieras mostrarme el rumbo Sin tus coordenadas no sirve de nada No, no, no sirve de nada No, no, no sirve de nada No sirve de nada El viento canta tu nombre Arrío mis velas en llamas Corazón te busca Explorando tierras lejanas La lluvia moja mi cara Me cala hasta el fondo del alma En ti viven mis sueños Muéstrame al menos un rayo de esperanza Si tú quisieras No, no, no sirve de nada Custarme el rumbo Sin tus coordenadas No sirve de nada No, no, no sirve de nada Oh, no, no sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada Oh, no, no sirve de nada No, no, no sirve de nada No sirve de nada La, 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 la No sirve de nada No sirve de nada